Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Manos de Tierra y en este vídeo les voy a platicar cómo podemos sembrar semillas de papaya para que posteriormente lo puedas plantar en una maceta. Quédense amigos, va a estar súper completo, les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, qué tierra utilizar, cuánto fertilizante, el tamaño de la maceta, va a estar muy completo. Así que amigos, acompáñenos, nos vamos a divertir. ¡Venga! Y bueno, primero que nada lo que tienes que hacer para empezar a sembrar tu planta de papaya o tu arbolito de papaya es que vas a seleccionar una papayita, ya sea que la compres en el mercado, que la hayas comprado en algún lugar o que te la haya regalado algún amigo, algún vecino que la tenga sembrada. Pero debes de estar muy muy atento de que la papaya sea una papaya que esté abundante en semilla, como por ejemplo esta, porque amigos, últimamente se han estado desarrollando papayas híbridas en las cuales no tienen nada de semilla o pueden traer unas 10 semillas, unas 15, unas 4 o 5. Ese tipo de papayas no te las recomiendo para hacer reproducción de planta, ya que como les comento, son plantas híbridas, son plantas diseñadas para que no tengan semilla y si llegas a utilizar ese tipo de semillas, pues es muy probable que sí te crezca la planta, pero no se desarrolle bien o que no te vaya a dar papayas, así que mejor vete la segura, compras una papaya, la dejas madurar muy bien o ya la compras muy muy madura y posteriormente empiezas a retirarle las semillitas que vayas a utilizar para sembrar. En este caso yo voy a utilizar nada más una semillita o dos para hacerle la prueba. Pero lo chido de todo esto es que si tú quisieras reproducir mucha mucha papaya, ya sea para reforestar tu finca, tu terreno, sembrar para ti, pues este tipo de papayas puedes sacar arriba de 200, 300 papayas, están muy muy abundantes y eso que es una papaya chiquita, hay unas más grandes, pero esa es la magia de la naturaleza, eso es lo que nos regala, podemos de una sola papaya reproducirla 300 veces o más. Así que amigos pongan mucha atención porque pues también puedes hacer negocio, puedes reproducir papayas para vender, hay muchas formas de sacarle provecho a este tipo de técnicas y pues lo único que tienes que hacer es muy sencillo, vas a seleccionar las semillas que vayas a utilizar, aquí ya tengo unas en el platito, les muestro y como ustedes saben para los que han consumido papaya viene la semillita pero viene cubierta como de una gelatina, de una gelatinita que es como que tiene agüita adentro y lo único que tienes que hacer es aplastarla, explota la gelatina y queda libre la semilla y esta semillita lo único que vas a hacer es ponerla en una servilleta, que la tengo aquí al lado, puedes hacer esto con muchas muchas semillas y la vas a dejar secar ya sea toda una noche adentro en una ventana o en la cocina, en la cena, donde no te la vayan a tirar para que se seque bien la semilla y así poderla sembrar y así de fácil es obtener semillas de las papayas. También venden semillas, si en tu zona no consigues papaya puedes encontrar en tiendas donde vendan semillas, también he visto en los paquetitos que venden en los supermercados en el área de jardinería, he visto hay paquetes de semillitas de papaya, en caso de que no consigas papaya, pero pues si consigues una papaya pues tienes cientos de semillas y eso es todo amigos, nada más aplastas, rompes la burbujita en la que está, ponemos aquí en la servilleta y la pones a secar a la sombra para posteriormente al siguiente día pasarlas a una pequeña maceta para germinarlas. Así que vamos a esperar a que se sequen para poderlas sembrar en una maceta. Y bueno ya que haya pasado toda una noche de que las dejaste en la servilleta secando, ya están bien sequitas como pueden ver y ya están listas para pasarlas a una macetita o una charola de germinación en un vasito de unicel donde las puedes desarrollar con tierra para maceta o con sustrato, yo aquí tengo tierra para maceta un poquito cribadita, le puedes quitar los palitos que queden grandes y lo que vas a hacer es que vas a hacer un pequeño orificio de más o menos medio centímetro, tomas tu semillita y la introduces. Yo te recomiendo que utilices una semilla por recipiente, nunca pongas de más porque después al momento de separarlas se pueden lastimar las raíces, muchas veces se puede salvar, muchas veces si se lastiman y pierdes la planta, así que mejor hazlo en diferentes recipientes. Este recipiente tiene aproximadamente 10 centímetros de profundidad, un poquito más y es más que suficiente, así que amigos ya que la hayas introducido lo tapamos y agregas un poquito de agua. Yo te recomiendo poner la macetita en un lugar donde le esté dando el sol de preferencia todo el día si vives en zonas que no rebasan los 30 grados, pero si vives en zonas donde rebasan los 30, 35 grados ahorita en primavera o verano, te recomiendo que lo pongas en un lugar donde le dé el sol hasta mediodía y después media sombra, pero amigos como siempre les he dicho siempre que vayan a germinar cualquier tipo de semilla es muy importante que siempre estés revisando que el sustrato tenga humedad porque si se te seca el sustrato o la tierra es probable que la semilla vaya a abortar. Tienes que cuidar mucho que siempre tenga húmedo tu recipiente, si ves que en la mañana le pusiste agua y en la tarde ya está seco pues le vuelves a agregar otro poquito de agua y lo que me gusta mucho de la papaya es que germina rápido, de hecho toda la planta se va desarrollando rápido es de crecimiento rápido, en un año y medio ya empiezan a formarse los primeros ensayos de papayita pero amigos vámonos paso a paso, que les parece si utilizamos la máquina del tiempo y nos adelantamos unos 4 meses al futuro para ver cómo ha crecido nuestra papayita así que amigos agárrense, vamos a volar, venga ya hemos viajado 4 meses al futuro desde que la pusimos en semillita cuando tú siembras papaya en su hábitat original, que son en las zonas tropicales o semi tropicales suelen desarrollarse más rápido, suelen desarrollarse en 2 meses de este tamaño pero aquí como no estamos en su zona ideal, pues se retrasa un poquito más el crecimiento ahorita les voy a explicar bien todo sobre en qué clima se debe sembrar en qué lugares los puedes tener, en cuáles no, o si lo tienes que proteger del frío todo eso se los voy a comentar amigos así que pues ahorita ya está lista, ya tiene entre 30 y 25 centímetros de altura en este punto ya lo puedes empezar a pasar a la tierra directamente o lo puedes pasar a un macetón, que es lo que vamos a hacer ahorita aquí así que pues vamos a verlo amigos, vamos a plantarlo en una maceta para que lo puedan poner a práctica en sus casas bueno este es el macetón que vamos a utilizar para nuestra práctica de plantar nuestra plantita de papaya les comento, este es el mínimo de profundidad que yo recomiendo para hacer esta práctica con la papaya mide aproximadamente 70 centímetros de profundidad y de diámetro tiene 50 centímetros es como que lo mínimo que yo recomiendo entre más grande la maceta pues más grande va a crecer tu arbolito o tu planta así que esta fue la que pude conseguir yo las he visto más grandes, también he visto que puedes utilizar estos tambos de plástico donde se almacena agua, que también tienen aproximadamente 1 o 20 de profundidad también se puede desarrollar muy bien ahí pero amigos ahora sí que te adaptes a lo que tengas o la otra es sembrarla directamente en la tierra así que si consigues una maceta lo primero que tienes que hacer pues es sacarle la medida ver que tenga esa medida que te acabo de decir como mínimo y hacerle bien sus orificios yo le he hecho cuatro hoyitos, ni muy grandes ni muy chicos pero de todos modos les voy a poner un poquito de grava, de piedra como pueden ver, aquí ya la tengo lista para que no se nos taponeen los hoyitos y además si vas a plantar en maceta o en macetón es muy importante que subas la maceta ya sea en unas piedras, en ladrillos, en bloc para que no quede directamente en la tierra y no se nos vaya a taponear los hoyitos con el mismo suelo de abajo que suele suceder como les platicaba en videos pasados se llegan a tapar los hoyos o puede pasar de que se metan las hormigas y te hagan un hormiguero dentro del macetón toma en cuenta eso para que no te vaya a suceder y la tierra que vamos a utilizar es tierra para maceta ¿si? vean, tierra de hoja, tierra de maceta en este caso es tierra de mezquite de la que cae aquí abajo de mis árboles voy juntando poquita de cada uno y voy sacando tierrita esta la puedes mezclar con tierra de tu jardín en caso de que no tengas mucha siempre y cuando tu tierra de tu jardín sea una tierra que no mantenga mucho la humedad que no sea esa que se hace chicle de la que al momento de secarse se hace como adobe, como piedra porque son tierras que nos pueden afectar a nuestro desarrollo de nuestras raíces si es una tierra arenosita, una tierra que si se moja y todo pero que no hace, que no es como plastilina la puedes utilizar si no tienes tierra para maceta puedes utilizar esa tierra de tu jardín y le agregas de 15 a 20% de humus de lombriz en este caso yo voy a utilizar esta tierra para maceta que tiene mucha materia orgánica y nada más voy a utilizar un 5% de humus de lombriz para esta maceta aproximadamente unas 4 puños de mi mano lo voy a revolver ahí en la tierra para posteriormente plantarlo así que amigos vamos a verlo, vamos a plantarlo y listo hemos pasado nuestra plantita de papaya aquí al macetón vean qué padre quedó y lo que vas a hacer ahora es que vas a tener la papaya en el sol si estás en lugares demasiado calientes ya que la papaya no le gustan las temperaturas arriba de los 30 grados te recomiendo que la pongas en lugares donde le dé el sol hasta mediodía como en nuestro caso porque si el calor extremo después de las de mediodía de 34 a 38 grados ya la puede empezar como a debilitar o a quemarle un poquito las hojas yo la voy a poner en un lugar donde le del sol hasta el mediodía para posteriormente media sombra tampoco una sombra oscura y amigos yo te recomiendo que cada dos o tres meses le agregues un puñito de humos de lombriz alrededor como para estarle ayudando con su desarrollo para que tenga un poco más de nutrientes de minerales para que se desarrolle muy bien la planta como les comento se va a desarrollar muy rápido otra cosa muy importante es que esta planta la tienes que regar diariamente le puedes agregar de 10 a 15 litros diariamente para que siempre mantenga la humedad procura y checa diariamente que el agua esté drenando porque si se queda almacenada y no está saliendo bien el agua la planta sus raíces van a empezar a pudrirse y la planta se va a empezar a morir así que toma mucho en cuenta eso rígala diariamente con bastantita agua pero tampoco encharcarla si estás en zonas lluviosas cuida mucho eso de que si está lloviendo toda la semana puedes mover tu maceta a un lugar donde ya no le esté cayendo tanta agua porque también le puede afectar el exceso de lluvias ya sea en las temporadas de lluvias en temporadas de huracanes cuidemos mucho eso aunque la papaya resiste bien en los suelos húmedos pero no en exceso así que qué les parece si viajamos en el tiempo unos nueve meses para ver cómo se ha desarrollado nuestro arbolito de papaya vamos a verlo amigos agárrense vamos a viajar y hemos viajado nueve meses al futuro y vean cómo ha crecido nuestra plantita de papaya va súper bien y ya vienen sus primeras papayitas vean ya está ensayando vean de hecho aquí viene una flor una flor esta viene siendo una flor hermafrodita salió una variedad hermafrodita es otra cosa que les quería comentar bueno las hermafroditas son flores que no necesitan de un macho de una hembra sino que tiene ambos sexos y ella misma se autopoliniza y las flores hembras pues si necesitan de polinización abierta o a veces necesitan de un papayo macho normalmente las semillas que obtienes de las papayas que vienen del supermercado son flores hembras y hermafroditas y casi todas siempre pegan y aquí les dejo una imagen de cómo son las flores hembras y machos y hermafroditas y cuando son hembras pues a veces hay variedades que si necesitan a fuerza del macho para que se pueda desarrollar si no quieres batallar con la semilla pues lo mejor es comprarlas ya desde paquetito de las que puedes conseguir en el supermercado o en internet también se consiguen en estas tiendas en línea estas tiendas grandes en línea también las he visto por ahí y la variedad sea de una flor hermafrodita donde no batalles para que pueda dar papayitas y otra cosa que te recomiendo es que conforme vaya creciendo le pongas un pedazo de carrizo de palo o de bambú para que se vaya sosteniendo porque hay veces como es muy delgadito el palito si te llega un viento fuerte pues te puede quebrar la planta de ese tamaño así que asegúrele bien un palito desde que está chiquita para que se pueda desarrollar bien siempre que amares un palo a una planta procura de que no quede así estrangulado porque después la planta no puede desarrollar bien su tronco siempre déjale una separación y conforme va pasando el tiempo vas aflojando el cordón siempre procura eso con los tomates con los chiles nunca nunca aprietes los los tutores de esta manera ya sea si las pones en maceta o directamente en la tierra procura que cuando la planta es el tallo no quede muy muy enterrado trata de que quede lo más superficial posible porque suele suceder que si entierras el tallo arriba de 5 o de 10 centímetros es muy probable que se te pueda pudrir el tronquito y eso hace que la planta se enferme empiece a tener problemas de hongo de humedad la ventaja que tenemos nosotros es que la mayor parte del año es soleado es caluroso y eso hace que la papaya pueda desarrollarse aquí aunque no se desarrolla exactamente igual que en zonas tropicales y me refiero a que cuando ya crecen las papayas no crecen del tamaño grande como debe de ser se quedan medianitas o a veces son chiquitas pero eso no quita que el fruto sea dulce que sea un fruto comestible o saludable por ejemplo yo he visto aquí papayas en casas que las tienen directamente en la tierra pero me he fijado que las tienen cerca de muros de paredes o rodeada de árboles y eso le ayuda mucho en el invierno a que no le pase la helada que no sea tan fuerte el choque térmico del frío y eso hace que la planta se desarrolle muy bien pero cuando llegan heladas negras que son temperaturas a arriba de 10 grados bajo cero o de plano nos cae una fuerte nevada eso sí amigos te estás arriesgando a que tu papaya vaya de caer y tengas que volverla a sembrar desde semilla hay varios tipos de variedades de papaya por ejemplo hay una variedad de papaya que no me acuerdo bien del nombre pero que ya crece ya está grande la papaya pero no cambia del color verde al color cafecito o naranja dito como normalmente las conocemos tengan mucho cuidado con eso porque suele pasar que ese tipo de papaya nunca cambia de color y así como está grande verde ya está lista ya son papayas que te las puedes consumir sería cosa de que si llegaras a tener esa experiencia con una papaya de ese tipo pues si ya la ves grandes y ya ves que ya está de buen tamaño y no cambia de color es muy probable que sea de esas variedades corta una ábrela a la mitad prueba la y si está dulce pues ya está lista las plagas más comunes de la papaya se puede encontrar lo que viene siendo la mosca del fruto el pulgón verde o la mosca blanca puedes utilizar como preventivo aceite de neem con jabón potásico o puro aceite de neem una vez por semana o cada dos semanas puedes agregarle un poquito a todo por arriba y por abajo siempre toma en cuenta que cuando agregues un tipo de insecticida orgánico tengas mucho cuidado de aplicarlo cuando hay sol porque te puede quemar las hojas como es aceite y con el calor pues te puede achicharrar las hojas y puedes empezar a tener problemas con la planta así que siempre aplícalo o muy tempranito antes de que salga el sol o ya en el atardecer y durante su desarrollo yo te recomiendo ya cuando tenga este tamaño de más de un metro que lo estés abonando cada seis meses con unos cuatro o cinco kilos de humus de lombriz también puedes agregarle un poco de elixiviado de lombriz diluido en agua para que le estés agregando cada seis meses no lo abones tan seguido tampoco es así de que la planta todo lo que le ponga se lo va a comer puedes ponerle también pajita aquí arriba para que mantenga la humedad de hecho ahorita le voy a poner un poco de paja y si ves que va bajando el volumen de tierra puedes verle agregando un poquito más de tierra para maceta para mantenerle siempre la macetita casi hasta arriba siempre dejándole unos cinco centímetros libres para que en caso de que de lluvia o de que se te pase el riego no se te esté chorreando la tierra para eso ayuda también dejarle ese límite de espacio a la maceta y pues con la paja pues ya mantenemos mala humedad y así podemos regalo diariamente con unos 10 15 litros es más que suficiente y hasta aquí llega este vídeo espero les haya gustado ya tienes toda la información para que puedas plantar o sembrar su semilla de papaya ojalá lo puedas poner a práctica la mejor época que te recomiendo para sembrar o plantar tu plantita de papaya es en primavera verano es la época ideal para hacer esta práctica de siembra y de pasarlo a su maceta así que amigos si les gustó este vídeo dale me gusta para que más gente pueda aprender a sembrar papaya desde su casa en una maceta síguenos en instagram en facebook y nos vemos en otro capítulo de manos de tierra hasta la próxima amigos ya plantar papaya orgánica